y qué tal amigos aquí nuevamente con otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo retirar un buje de horquilla con esta con esta herramienta así entonces para poder retirar este buje de la horquilla vamos a ocupar uno de los de los espárragos que vienen el kit vamos a probar cuál es el que entra aquí entre en esta parte que vemos que este pasa pero si esto es pero vamos a ocupar un juego de estos bujes vamos a agarrar uno que quede más grande más grande que el buje y uno que se quede exactamente en la medida del buje este queda queda por fuera del buje ahora necesitamos uno que entre para que empuje el buje de manera correcta este podría ser pero vamos a ver si hay otro más que quede un poquito más holgado vamos a ocupar este este que queda un poquito más holgado pero este va a ir en la parte trasera empujando el buje ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a acomodar vamos a retirar una parte de la de la tuerca vamos a vamos a poner uno de estos adaptadores que quede a la medida este que queda a la medida aquí y vamos a hacer lo mismo de este otro lado vamos a buscar uno que quede a la medida que sería este y este va a ir por la parte por la parte trasera empujando empujando el buje ahorita vamos a colocar el espárrago y 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 entonces vamos a comenzar a vamos a nivelarlo bien y vamos a comenzar a comenzar a apretar el buje para que lo vaya empujando hacia esta parte solo antes de empezar a retirar vamos a corroborar la medida y la posición del buje que vamos a retirar y vamos a corroborar la medida y y y y digamos que son nueve milímetros que queda hacia el lado, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar a vamos a empezar a aflojar ahí vamos a empezar aflojar 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches Mi subas ¡Gracias! aquí en esta parte y ya va saliendo el buje, aquí, ya va saliendo, ahorita vamos a, para que vayan viendo como, como va saliendo. Bueno y así es como, como sale el buje, ya, bien te salió, ya que la acción de esto es ir metiendo el buje dentro de la otra pieza, aquí está el buje ya, lo sacamos, ahora vamos a, a colocar el nuevo, bueno pues para colocar el nuevo es igual, lo metemos acá y colocamos el nuevo para que lo vaya empujando, ahorita les voy a mostrar, pues como les comenté es de la misma manera, vamos a ir apretando, vamos a ir apretando y el buje va a ir, va a ir entrando en su posición, lo va a ir acomodando, además hay que tener cuidado de irlo metiendo derecho, ahorita vamos a avanzar y ya les muestro, pues ahí como ven, ahí va entrando el buje, conforme vamos apretando, va entrando el buje, va a echar un poquito más de sabaturo para ver, hay que relojarlo más suave, a ver como se va metiendo ya, bueno ahorita que ya lo termine de meter, les muestro como queda, bueno y así quedó ya el buje colocado en su posición, ahorita vamos a quitar la herramienta para que lo veamos ya colocado, ahí está colocado ya en su posición, y con la medida que teníamos inicialmente, y la posición en la que debería de estar, bueno pues, si los videos les son de utilidad, compartanlos, denle like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el próximo video.